DJ Nelson, MC C, Mendo, F.O. Niasso, Music, Yeah Abran paso al Batman, en esto yo soy un criminal Yeah, rapa, pam, pam, suena cuando yo utilizo el clack Yo soy el más duro de todo el black, ratatata Bocoso, quédate quieto y manso Tú que desees mejor, yo no me canso Evita tus problemas, yo no trance No te venga a guiar, le danzo envidioso La copa y la mate mickeando Tu gata se moja cuando escucha Raider Flow La coge y fuera de base te la partiendo El ritmo está cabrón, me lo hizo en el song, wow Y dime quién, no sé quién, quién me va a detener Ahora que estoy forrado en billetes de cien Si ellos tienen millones, nosotros también Salimos a matarle en medio salte Y dime quién, no sé quién, quién me va a detener Ahora que estoy forrado en billetes de cien Si ellos tienen millones, nosotros también salimos a matarle en medio salte No jodas con nosotros, my friend O te damos un paseo y dudo que te encuentren Tu gata quiere que la secuestren Me lo agarra y empieza a cantar chihuahua la 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 dem dem Le gusta que duro le den den Solita se quitó su sostén Del uno al diez yo le di un tren Tú no juegas, tú estás en el bullpen No me sepa Salimos a matar de medio salte. Y dime quién, no sé quién, quién me va a detener. Ahora que estoy forrado en billetes de cien. Si ellos tienen millones, nosotros también salimos a matar de medio salte. Yo me enamoré de su cuerpo cuando la vi bailando en el club. Pero por más que intento, no me controlo, yo quiero tenerlo. Y ya me tienes loco de manicomio por su amor enfermo. Baby, yo quiero pegarte y al oído decirte. Chirulibap, chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo. Chirulibap, baila, baila conmigo. Chirulibap, baila, tirulibap, baila conmigo. Yo seré tu acompañante. Nadie con muchas cosas prohibidas, te vivo a enseñarte. Si es que mira, mami, deja el miedo. Persígueme, vente, vamos pa' lo oscuro. Enseñarte que como yo no hay ninguno. Baby, no tengas miedo. Tú tienes lo que yo quiero. Persígueme, vente, vamos pa' lo oscuro. Pero enseñarte que como yo no hay ninguno. Baby, no tengas miedo. Tú tienes lo que yo quiero. Chirulibap, chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo. Chirulibap, baila conmigo. Chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo. Chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo. Chirulibap, baila conmigo. Nos fuimos flow romántico. Mi nena no es plastic. Me gusta cuando me pega todo ese boom party. Pablo se ve fantastic. Salvaje Jurassic. Si la cojo en lo oscuro, parda le echo el panty. Se mueve como JLo, activa como Cardi. Plan A nunca, plan B no hace falta chinchimaldi. Una algaja y su pelo, sacudirle yo quiero. Sé que matarla soy un hitman como Lelo. Chirulibap.